Bienvenidos a este espacio para contarles un poco, compartirles la dinámica de este premio de ciudad que año a año otorga el reconocimiento a docentes que como ustedes y como quienes están conectados hacen cosas maravillosas en el aula de clase para que la educación en la ciudad de Bogotá sea de calidad. Yo venía con dos dudas, la primera de si me presentaba o no y la segunda de que en caso de hacerlo si me presentaba a investigación o innovación. Para la investigación educativa los criterios son pertinencia, profundidad conceptual, claridad, coherencia y socialización. Los criterios de innovación son aporte, pertinencia, apropiación, transformación y socialización. Quedaron completamente despejadas ambas. Sí, 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 ya definí qué voy a hacer. Me voy a presentar y me voy a presentar en la línea de investigación. ¿Y qué tiene que ver esa investigación con el contexto? No tanto cómo cambió el contexto. Esa pregunta se la vamos a hacer a la innovación, pero a la investigación sí la vamos a hacer. La pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? Yo creo que este premio es importante, uno, por la motivación que le da a los colegas y los colegas que estamos trabajando en esta línea y dos, hay profes que están haciendo unas cosas extraordinarias pero que no saben de esto, no lo conocen suficientemente y las cosas quedan ahí. No estoy pensando en si voy a ganar o no, sino el desarrollo que puede tener el trabajo con el ejercicio de la escritura del documento y de continuar con el proyecto que ya había unos añitos. ¡Gracias!